Nosotros siempre con el tema del protocolo estamos, como ya venían algunas cosas de las escuelas de invierno, de notación de invierno, entonces ya el protocolo está presentado hace bastante. Y el oficial, el COE fue presentado el 9 de noviembre, que siempre demoran una semana, 10 días en entregarlo, pero bueno, ahora se han demorado un poco más. Es por eso que no ha llegado todavía la confirmación oficial a las distintas municipalidades, como para que se habiliten las actividades, no solamente de la parte de las escuelas de verano, sino de la parte recreativa por la tarde. Así que estamos a la espera de eso, el protocolo nuestro que presentamos aquí les pareció muy bien, estuvimos con gente de bioseguridad y les pareció bárbaro. Así que estamos esperando ese protocolo para ver si tenemos que adaptar alguna cosa más o no, o con lo que ya hemos hecho está bien. Y bueno, para que sea una confirmación oficial también, porque todas las piletas de la provincia están esperando ese protocolo. De todas formas, nosotros ya hemos trabajado en los horarios, en los grupos, con los profes que vamos a trabajar este año, cómo se va a dividir la pileta, qué actividades podemos hacer dentro de lo que es la mañana, si nos toca un día frío. Así que estamos esperando nada más, Roque, que esto se confirme como para alargar la inscripción definitiva de la Escuela de Verano Silvestre. Esto seguramente ya estamos hablando que podría ser allá por el mes de diciembre, y de ser positivos que te acepten el protocolo, comenzar en esa fecha, digamos, en el mes de diciembre. Sí, nosotros teníamos esperanza, por lo que nos había dicho un amigo de Córdoba, que este jueves o viernes ya hubiese novedades en cuanto a eso. Bueno, viste que por ahí salen antes o salen un poquito después, pero ya tenía que definirse porque obviamente preparar una pileta, preparar un country como el de acá, no se hace de un día para el otro. Entonces hay gente que todavía tiene los country no en condiciones como para largarnos, ¿cierto? Aquí se ha venido trabajando, ya está la pileta pintada y la van a empezar a llenar, o sea que acá estaría listo como para alargar el 15 de diciembre, que nosotros comenzaríamos con la escuela de verano. Por la mañana nosotros largaríamos de 10 y media a 12 y media, el día martes 15, y los días serían de martes a viernes para los más chiquitos. Y para los más grandes sería de martes, miércoles y jueves, de 13.30 a 15 horas aproximadamente, en los horarios que teníamos habitualmente. Obviamente que nosotros le pedimos a la gente que vaya regularizando la parte social con el club y todas esas cosas para ir ganando tiempo. Pero después se está trabajando con, se va a trabajar con un link de inscripción para que no se amontone gente por ahí en la secretaría del club y lo pueda hacer el socio cómodamente de su casa, toda la parte de inscripción a la escuela de verano. Así que vamos a ver qué resulta, porque esta es la primera vez que lo hacemos así, y esperemos que sea realmente muy útil para el socio y fácil de hacer. Dos preguntas, Sani. Por un lado, ¿está previsto, aparte de los chicos y los jóvenes que pueden participar, está previsto también algo para adultos, como todos los años haces? Sí, 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 de martes, miércoles y jueves irían los adultos, de 13.30 a 15 horas. Y bueno, también una buena novedad que tuvimos, que ya se han programado algunas actividades de aguas abiertas, que bueno, eso estaba en duda de hacerse, pero creo que con un protocolo así tipo por turnos, ya se están diagramando algunas fechas, y bueno, eso lo hacen algunos chicos y algunos adultos. Lo que no está todavía confirmado son las competencias de los más chiquitos, esas que hacemos, viste, regionales, zonales y provinciales. Esa creo que va a ser un poco más difícil de hacer, porque se hacen en lugares más chicos, en lugares más comprimidos. Entonces, por ahí, creo que este año se van a evitar un poco. Y bueno, después, la idea nuestra es comunicarle a la gente todo el protocolo, los cuidados que van a tener que tener, para que se pueda desarrollar una temporada lo más normal posible. ¿Y para personas de tercera edad, que generalmente estaban abriendo también? Sí, sí, nosotros tenemos gente en ese grupo de adultos, tenemos gente también de la tercera edad, que obviamente hacen una natación adaptada, pero que realmente les viene muy bien y lo disfrutan muchísimo. En esos mismos horarios de la tarde va la gente también, porque tenemos distintos profes, de acuerdo a las edades y a la capacidad que tiene de nado. Entonces, tenemos dividido por grupo, y de esa forma podemos atender a cada uno de esos grupos de una manera específica. ¿Es muy complejo el protocolo, Johnny? No, mira, fundamentalmente, Roque, se ha tratado de evitar el contacto social de grupos grandes. Los grupos de los más chiquitos van a ser de 12 nada más, por profe, van a tener un lugar asignado donde se los va a dejar y se los va a retirar. El padre va a venir, va a dejar a su hijo en determinado lugar y después lo va a tener que retirar en ese mismo lugar. Se va a tener que bajar con barbijo y ya con la ropita de natación puesta, porque los vestuarios por ahora no permiten que se vayan a cambiar, para evitar el contacto con distintos objetos que pueden llegar a compartir. Después las meriendas no van a ser como antes, porque antes nosotros teníamos un momento social en el medio de las dos horas de 15 minutos, en el cual ellos compartían una merienda, unas galletitas, unos dulces o algunas frutas. Y bueno, eso también cada uno va a tener que llevar su botellita de natación y su frutita para comer en 10, 15 minutitos ahí en esa pausa. Lo otro que van a tener que andar con barbijo sí o sí cuando no estén en la pileta y vamos a evitar los juegos en los cuales puede haber algún contacto muy estrecho. Entonces, evitar esos tipos de juegos. De todas formas, no va a ser fácil, por eso hemos reducido el grupo de chicos por profe y de esa forma cada uno va a estar en determinadas zonas, alejada del otro grupo, obviamente con una asistencia diaria por cualquier cosa que pueda llegar a surgir y ir al baño, por ejemplo, van a poder ir a dos, ponerse al colegio antes de entrar, al salir va a entrar un profe después al baño, a desinfectar. Todos esos cuidados, viste, que bueno, vamos a tener que adaptarnos para que no haya ningún caso raro. Gracias.